Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Buenos días de un video y de hacer 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 la primera la música, la próxima es un fenómeno neurobiológico difícil de comprender desde ese ángulo tanto en lo perceptivo donde hay variaciones combinadas de acordes o de todos los parámetros acústicos donde acordes se incorporan dentro de conjuntos de acordes donde se dan los simultáneos junto con los secuencial donde hay tonos incorporados dentro de armónicos para darle esa forma y esa elegancia y también en lo ejecutivo donde se requieren incorporar destrezas motoras complejas programas motores y verdaderos niveles de competencia visuoespacial y cognitivo para lograr que ese fenómeno penetre y se transmita desde lo que es nuestra esencia humana quiero mencionarles al margen de estos dos parámetros o sea lo lo perceptivo y lo ejecutivo algo que es la memoria tonal algo que es privativo propio y exclusivo de los profesionales de la música de los directores de los ejecutantes calificados que logran mantener un tono y sus secuencias sin necesidad de una nota de referencia lo que tiene la música incorporada es lo que se llama en cierto modo la memoria el oído absoluto eso es la máxima sublimación queda estemporáneo aquí pero seguramente lo vamos a entender después de esa antigüedad de esa continuidad y de esa universalidad que tiene la música vale decir de ese continuus que representa la música desde las épocas más ancestrales más inmemoriales podemos destacar algunas cosas por un lado los testimonios arqueológicos que existen que nos hablan por ejemplo de flautas hechas con huesos de animales ahuecados y perforados los primeros instrumentos de viento no los primeros instrumentos musicales los primeros que se encontraron los más antiguos que se encontraron que corresponden nada menos que 82.000 años desde nuestra era o los tambores hechos con que esa fue la forma más primitiva la percusión desde épocas más más antiguas todavía donde desde la marcha hasta el echar un árbol tenía cierto ritmo y que era reforzado por tambores que iban entonces dándole ritmicidad o mayor celeridad a la acción del que estaba trabajando golpeando o echando o marcaba simplemente el compás con el pie eso es más antiguo todavía que los instrumentos de viento pero lo más antiguo que se encontró es esa flauta de hueso hasta con caparazones de tortuga y con fibras de cueros se hacían cosas similares a arpas de acuerdo a la longitud de cuerda obtenían diferentes sonidos en cuanto al ejecutivo podemos hablar de desarrollo e integración de programas motores como habíamos dicho bien dan testimonio de la antigüedad de la música estos testimonios pero por otra parte digamos que no hay acto que reúna a seres humanos en la vida que no esté acompañado por música desde una marcha de un ejército que va a la guerra a la celebración de un acontecimiento placentero a un ritual religioso a una contienda deportiva a una gimnasia aeróbica a una boda a una serenata ¿quién no hizo una serenata alguna vez? a un oficio fúnebre o hasta el arrullo con que una madre adormece a su bebé todo eso está plagado por la música la música es omnipresente y refuerza y alimenta cada uno de estos hechos vitales tampoco existe un estrato social que no esté identificado por la música no voy a entrar en este detalle pero la próxima esto es una imagen de un concierto que demuestra que la música tiene un impresionante poder de convocatoria que es un factor aglutinante como pocos y que dentro de esa reunión hay una comunión de ideas y de expresiones y de emociones por sobre todas las cosas que identifican al grupo donde podemos ver al son del ritmo que si bien es lo más primitivo en la música lo más antiguo lo más ancestral y hasta lo más ordinario según dicen los músicos evolucionados hay desde situaciones de éxtasis de contorsiones de gritos de expresiones al son de esos tambores de guerra así llamados cuando se habla del drumming power del poder de los tambores de la percusión que logra generar dentro de los que escuchan situaciones emocionales tan especiales como son cambios vegetativos cambios en el estado de conciencia contorsiones estados catatónicos y hasta desmayos colectivos tanto que o entradas en trance tanto que hoy hay un estilo musical que se llama trance pueden leer para eso las obras de Mickey Hart es interesante porque yo desde que tomé este tema empecé a incursionar en una serie de cosas y he ido desde desde las experiencias con la mezcalina y el ácido olisérgico de Aldous Huxley que describe en su libro las puertas de la percepción cielo e infierno hasta la vida sexual de los orangutanes si y al canto de las ballenas por otra parte el volumen de la música o sea la percusión y el volumen ustedes ven pasar los autos por la costanera como se van deformando al son de un ritmo percusivo simplemente es lo único que oímos ¿no es cierto? la melodía está llano quizás si es que existe ¿cierto? y ese volumen es lo que las modernas generaciones buscan como corporización somatoestésica de lo que es la música pero quieren sentir la vibración especialmente a nivel ustedes pasaron al lado de un bafle defendiéndose pero sintieron esa dentro de esa música que aturde ¿no es cierto? esa sensación lo tenemos que sentir en la piel más allá de los oídos bien así como una película tiene una banda sonora cada uno de nosotros tiene una banda sonora vital que nos identifica con ciertas participa varios factores en ello con cierto tipo de música que nos puede generar motivaciones o sedación esa misma música puede dejar a otros absolutamente indiferentes y grandes personalidades y grandes personalidades Freud tenía prácticamente una insensibilidad por la música a pesar de ser uno de los grandes pensadores que voy a mencionar el Che Guevara le tenía que preguntar a un amigo que están tocando porque tenía una incapacidad para reconocer desde el ritmo hasta la melodía de una música bien ese conjunto de 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 motivación y sedaciones generada por una música todo ese ese contenido emocional que hace aflorar es lo que se llama neurogamia en música o sea donde se casa nuestro intelecto nuestra emocionalidad con las notas con las melodías con las armonías quiero señalarles al respecto en honor al recuerdo a la evocación y al sentimentalismo la próxima la Köln al Kirche la catedral gótica más grande del mundo donde con el querido gringo Lanari anduvimos allá por los años 80 él me llevó a conocerla y justo era un sábado y los sábados en las catedrales de Alemania con esos inmensos órganos y con la acústica especial y con la magia de las luces filtrándose a través de los vitrales multicolores se viven sensaciones de real éxtasis escuchando música de Händel de Bach de Vivaldi la próxima y eso me dejó prendido el vicio para que yo cuando estuve dos meses en Annofer también en Alemania iba a la catedral no sé si era la catedral o la iglesia principal pero también había conciertos todos los sábados a las 6 de la tarde y realmente la convocatoria de público era impresionante iban a escuchar extasiados y silenciosos con un sobrecogimiento anímico esa música más allá de todo cuanto pudiera representar lo religioso Polo Oster era un gran visitador de catedrales a pesar de su origen semita ¿verdad? y eso fue algo que me hizo prender a mí ese deseo de de ver la catedral más allá de la liturgia y de la religión la próxima aquí dice Víctor Hugo esto es una definición más es una calificación más pero esto quiero ponerlo para que ustedes sepan que casi ninguno de los grandes se mantuvo al margen de lo que es la música y ya los vamos a ver más adelante la próxima parece ser un estigma infaltable de la genialidad o de la grandeza sigue planteada la pregunta ¿qué es la música? bueno describir las los centenares de definiciones que tiene la música sería quizás ser injustos y no sé escudarnos en algo ya hecho pudiéndolo definir nosotros pero la la forma de definirlo realmente es inmensa pero fíjense que en casi todas hasta la forma que se aproximan hacia abajo más a las a los a las pautas fisiológicas son ninguna de ellas carece de un componente que es lo que se llama emoción ¿se alcanza a leer? si no les acerco la pantalla las emociones las emociones las emociones condicionan en alto grado la motivación y esta es un elemento impulsor o es el elemento impulsor más poderoso de la conducta vale decir que cuando hablamos de manipulación de conductas humanas sabemos que eso lo podemos lograr por la música aglutinando voluntades aglutinando sentimientos lo cierto es que la música cumple una función facilitadora en el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas así como la adaptación social la cohesión de los grupos ustedes la juro los aglutina algo 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 más importante pero de todas maneras no sé si la música no podría ser algo parecido fíjense ustedes de qué manera en los grandes recitales de música se reúnen poblaciones tan inmensas en fervorizados escuchas al punto tal que hoy en día la música representa en la movilización la movilización de divisas más que en la industria farmacéutica bien la próxima el nivel de activación de la música depende de una interacción entre la estructura de la música y el receptor va a decir va a decir entre si algo quieren comentar yo estoy a su disposición que la música está regida por reglas tonales reglas tonales que son culturales son transculturales hacen que a nosotros nos suene mal como desafinado o como una disonancia una música oriental tenemos un patrón occidental de música y el hábito ha hecho que nosotros estemos habituados del tipo de música vale decir que esa interacción se establece entre lo que es la familiaridad por un lado que depende de todo lo cultural de todo lo que nosotros conocemos en nuestra experiencia en las condiciones ambientales condiciones geográficas étnicas y la complejidad de la música que depende mucho de las variaciones que esa música va sufriendo de los cambios hay músicas simples y hay músicas músicas más complejas para los que saben música que me disculpen pero el tono es la escala en la que estamos tocando la intensidad son las fluctuaciones que va teniendo la música en más y en menos la melodía es la la unión secuencial de notas siguiendo un patrón acústico que para ese caso es el occidental la armonía que es la combinación de acordes el tiempo que es el espacio que separa cada nota de otra el ritmo y la utilidad y el cambio la próxima sin cerebro no hay música el cerebro es quien cree la música y quien nos privilegia permitiéndonos tomar decisiones sobre nuestros gustos musicales hay varias formas de escuchar música una la musical de los profesionales analizando y desglosando cada uno de sus componentes cada una de sus notas sus tiempos y por otro lado el que voluntariamente escucha música para lograr un objetivo y en tercer lugar es el que en forma simplemente hedónica busca el placer de escucharla y que haya una voluntad especial en eso es importante esta subdivisión para entender lo que viene después pero esto sirve para recordar que la música es un fenómeno cultural es un fenómeno cerebral desde el momento que el cerebro quien lo origina es un fenómeno transcultural por las modificaciones que ha venido sufriendo sí en sus formas en sus formas más primitivas más elementales en formas más elementales la música es un sonido la secuencia organizada de sonidos es lo que constituye la música compleja bien para escuchar la música la próxima hay una u invertida decíamos que hay música que le resultan indiferentes algunos desagradables a otros y muy placenteras a otros donde el punto de activación medio es el que hace placentera la música y las el déficit la hace aburrida y el exceso sea en volumen sea en variaciones sea en complejidad la hace displacentera disconfortante la próxima hay cambios electrofisiológicos que induce la música el electroencefalograma y eso yo haciendo electroencefalografía clínica lo puedo comprobar la música que genera tensión muscular por ejemplo desagradable o difícil genera ondas beta ondas de tensión en el electroencefalograma mientras que una música atractiva genera ondas alfa que son las que traducen nuestra tensión hacia el mundo exterior y si la música es muy placentera y nos llega genera ondas teta que son las ondas de la introspección en donde prestamos atención en nuestros estímulos endógenos en una parturienta en pleno trabajo de parto la música por ejemplo de un nocturno de Chopin o el intermezzo de cabalería rusticana de Mascani hace que la frecuencia cardíaca disminuya y el dolor se atenúe esto ha sido comprobado cuestión de prestarle atención los neurotransmisores son los que regulan todo esto ¿no es cierto? modulan la próxima ¿qué provoca? ¿qué puede conseguir la música? una mayor adherencia social una atenuación de tensiones y conflictos coordinar la acción a veces a través de ritmo o simplemente a través de una música que sea agradable intensifica el ritual de todo lo que acompaña cada evento al que se le agrega música tiene conductas genera o participa en conductas de acoplamiento para la perpetuación de las especies y sirve también para en forma más fácil que la simple y árida historia hacer una transmisión transgeneracional de lo que son hechos del pasado la próxima hay Darwin que en principio se resistió a darle significado a la música dentro del contexto neurobiológico en la evolución de las especies en su etapa final de su vida admitió que más allá del cambio de color por ejemplo del plumaje de los pájaros en la época del celo había un cambio en el canto que era la forma de atraer a la pareja ya lo vamos a ver este es el famoso piquel el que le da el barco con el que estuvo cinco años transitando el sur de nuestro continente luego por la Patagonia por la costa de Chile ¿no es cierto? y que le dio el nombre a nuestro compartido canal la próxima fíjense lo que se observó por ejemplo en los pájaros el del llamado sexual de las conductas de cortejo es el macho si le reducimos el nivel de testosterona al macho el macho deja de cantar o cambia su canto deja de ser atractivo si le si a la hembra que pertenece a una especie que no trina le damos testosterona comienza a trinar digamos asume el rol del macho y si esa especie de pájaros ya cantaba ya trinaba empieza a trinar con las tonalidades del macho vale decir lo que la música representa y estos yo creo que son los sonidos más musicales los que pueden generar los pájaros representa una forma de perpetuación o de garantía de perpetuación de las especies a través de los más fuertes los que mejor pueden trinar son los más fuertes así como los salmónidos que puedan remontar el río para desobar son las especies más fuertes y entonces ahí es donde toma trascendencia y comprensión y cada día más vigencia pese a lo controvertido la teoría de Darwin de la perpetuación de las especies la próxima volvamos atrás un momento la ballena por ejemplo la ballena dice que tiene el más complejo de los cantos al punto tal que dicen que Ulises se hizo atar al al mástil de su barco para no escapar correr detrás de ese canto subyugante y que podía haber confundido el canto de las sirenas con el canto de alguna ballena en realidad lo que más se parece al canto de la ballena había unos audio clips que yo no les pude bajar por mi brutalidad en en informática pero en realidad se parece más a una aceleración de Fórmula 1 que va desde los sonidos más graves hasta los inaudibles y canta durante 30 minutos eso debe ser realmente insoportable hasta en los celulares está la música la música nos está invadiendo los despertadores bien la próxima bien estos tipos realmente son unos promiscuos de aquellos se mandan unas bacanales entre en internet y busquen sexo y y chimpancé y más esos bonitos chiquititos los monobos más negritos bueno digamos ahí el sexo tiene tiene este fines más que recreativos nos tenemos que plantear algunos interrogantes que la religión de pronto nos nos condiciona para aliviar tensiones se mandan unas bacanales que son bueno de todas maneras lo que yo quería decirle que acá la que canta y el canto es bastante bastante melodizado es la hembra porque el macho tiene una voz muy grave y no se puede hacer oír a distancia pero lean esto que es interesante dicen además que la la promiscuidad de las hembras está en relación directa con el tamaño de ciertos atributos bueno y cada vez que los seres humanos nos queremos esculpar de algo acudimos a los monos para justificarnos ¿no es cierto? bien vamos a un poco a las vías nerviosas la próxima bien la música se se transforma en vibraciones ¿no es cierto? o son vibraciones que penetran por el oído externo donde entran en un rango audible de 20 hertz a 20 kilohertz penetra por el conducto auditivo mueve la membrana del tímpano mueve la cadena de huesecillo la otra membrana de la ventana oval que está en la cóclea y ya ahí se hace la primera selección de tonos los tonos ya se empiezan a discriminar en el oído y siguen trayectos al transformarse en impulsos eléctricos y trayectos diferentes de diferentes fibras dentro del nervio coclear la próxima desde allí entran en el surco vulvo protuberancial ascienden atravesando y conectándose con el sistema activador reticular ascendente y van hacia el tálamo y desde el tálamo se proyectan hacia la corteza en especial hacia la corteza auditiva primaria que está en ambos hemisferios vamos a ver después de qué manera los hemisferios van seleccionando las funciones o se van proyectando diferentes desde los hemisferios cerebrales todo lo cuanto es placentero en la música se va hacia los lóbulos frontales y lo que es displacenteros se va hacia el lóbulo temporal en ambos hemisferios corteza prefrontal corteza temporal y corteza parietal la próxima en el hemisferio izquierdo se procesa ritmo y tonalidad se hace una análisis lógico secuencial detallado y parcial de la información en el hemisferio derecho en cambio se registran y se procesan la melodía y el timbre si alguien tiene una lesión hemisférica derecha no pierde el lenguaje pero pierde las inflexiones del lenguaje no puede cantar no puede poner la emocionalidad el lenguaje de las personas que tienen lesiones en el área temporal del hemisferio cerebral derecho en subordinado tiene un lenguaje monocorde monótono mientras que los que tienen lesiones en el área del lenguaje del hemisferio izquierdo es el del lenguaje pueden tener una fascia pero pueden no perder la capacidad de entonar canciones la melodía por otra parte sale del hemisferio derecho sería imposible aún sabiendo la letra entonar una canción si no tenemos concepción incorporada de la melodía la próxima estas son las áreas que participan en el área auditiva primaria el área parietal donde viene la conjunción de lo motor especialmente cuando en las ejecuciones musicales no sé qué pasa pero estas letras se han deformado aquí arriba no eran letras originales seguramente al pasar lo sé y además es importante que en lo motor en las destrezas motoras adquiridas y propios activas participa el cerebelo tanto que el hemisferio izquierdo activa el cerebelo derecho y viceversa y aquí está la integración auditivo-motor a la próxima se han hecho estudios muy serios publicados en revistas serias como Brain como Science aquí se hace un neuroimágenes en la que se combina el PET scan con la resonancia nuclear magnética funcional y donde se ve la activación por el consumo del marcador de determinadas en determinada de la hidroxiclucosa en determinadas áreas entonces este hombre mientras está tocando a Bach se le está registrando las neuroimágenes la próxima y se ve que tocando a Bach de memoria o leyendo la partitura o ambas cosas juntas se activan áreas completamente diferentes si bien existe una acción de conjunto hay un sistema de soporte cerebral a algo que es una degeneración algo generado por el cerebro la próxima la próxima y vamos a los sistemas de recompensa son sistemas regulados por la neurotransmisión que motivan conductas aprendidas genéticamente y obedece estímulos específicos y naturales esto hasta ahí no nos dice nada en realidad yo le voy a agregar la definición de Nigri que dice que son estructuras encargadas de hacer placenteros los actos tendientes a asegurar la supervivencia y perpetuación de la especie y la calidad ¿se imaginan ustedes si hacer el amor trajera dolor de muela o diarrea chau especie ¿no es cierto? hagamos abstracción de todo eso ni tampoco del desenfreno no me sale la palabra pero ninfomaníaco de algunas señoras comparadas con el me duele la cabeza con el que pretenden eludir una situación cada vez que se le propone una relación lo importante que diferentes sustancias exógenas como son los fármacos o drogas de adicción pueden remitar estos afectos de recompensa al ocupar los receptores específicos para los opioides endógenos vamos a ver que es el sustrato neuroquímico que subyace debajo de esto la próxima este es el sistema límbico de broca no me voy a extender demasiado participan especialmente en esto la amígdala el hipocampo el hipotálamo todo el circuito de las emociones circuito de papés pero especialmente un núcleo que está por acá debajo de esto que la comisura blanca anterior que es este el núcleo acumbens el núcleo acumbens es el que segrega chorros exprime la bomba de dopamina que es la droga del placer y este es el centro del placer que digamos recompensa en forma hedónica a todos estos actos que tienden a perpetuar la especie y esta es la discusión y que representa la música en esto quien necesita la música para reproducirse bueno sabemos que los pajaritos si la usan o las mutanes también y la ballena a su manera pero el componente neurobiológico el rol neurobiológico de la música y eso fue que en un principio lo dejó en dudas a Darwin no no quedaba bien claro hasta que se descubrieron que hay estructuras especialmente preparadas para la música no es que el cerebro haya nacido así es que el cerebro merced a su plasticidad y su capacidad de adaptación a situaciones nuevas ha ido creando esos centros esas redes neuronales que unidas tienden a crear ese soporte neurológico o neuroemocional de lo que es la música para la especie humana la próxima eso visto de otro ángulo en el circuito límbico la próxima ¿cuáles son entonces los sistemas de recompensa? básicamente la cumbens el área tegmental ventral que tiene neuronas serotoninergicas que se comunican directamente con la cumbens los núcleos de rafes que son serotoninergicos que vienen de la porción hacia el centro del cuarto ventrículo la corteza cerebral y el tálamo con neuronas con neuronas gabaérgicas gabaérgicas y este un lapso la próxima esto es un cuadro que muestra un harem ¿no es cierto? y aquí viene la pregunta ¿qué similitud tiene comer una barra de chocolate tener un orgasmo acertar a una al número que hemos apostado o introducir en nuestro organismo una droga todo ello provoca secreción de dopamina en forma natural o ficticia obviamente a nivel de la cumbens dice que en un nivel puramente químico cada humano que con experiencia encuentra placentero cuando escucha música abraza un amante o saborea el chocolate cantidades expulsando digamos una explosión de dopamina en el núcleo fúmens de tal manera que se parece a una a una hilarante y efímera acción de un pocapié de un poete bien pues bien la música actúa entonces exactamente en los mismos receptores que estimulan los placeres ancestrales y las drogas de adicción y al igual que ellos obtienen el placer de la liberación de dopamina acompañado de liberación de endocannabinoides que son los que estimulan los receptores que serían estimulados por la marihuana y las endorfinas la próxima bueno que es lo que regulan la próxima vamos a la patología entonces de la de la música hay fenómenos positivos o productivos y hay fenómenos negativos los fenómenos productivos son la epilepsia musicogénica crisis epilépticas parciales desencadenadas por haber escuchado una determinada música es difícil a veces discriminar la distancia y la diferencia que existe entre factores puramente emocionales y psíquicos si bien muchas crisis epilépticas son disparadas por estados de tensión emocional pero eso es lo que se llama epilepsia musicogénica a veces son crisis vivenciales generalmente las crisis temporales esto aparece en tumores temporales en lesiones traumáticas temporales son multisensoriales así que junto con estos fenómenos pueden asociarse a algunos fenómenos alucinatorios que veremos más abajo las crisis parciales musicales son simplemente crisis epilépticas en las que el individuo oye melodías melodías que a veces puede reproducir melodías que según el grado de cultura y formación previa musical que tenga significan una una estructura este de una melodía completa pero a veces son simplemente perseveraciones de pedazos de melodías que en forma voluntaria no se pueden bloquear que se repiten y se repiten fíjense ustedes que un compositor de la dimensión de Morir Ravel por ejemplo que tuvo una enfermedad que en cuatro años le fue le fue deteriorando completamente su lenguaje primero el lenguaje de la lectura luego el lenguaje escrito y luego el lenguaje expresivo verbal perdió la capacidad de escribir la música y decía yo tengo aquí la música en su forma precaria de expresarse verbalmente pero no la sé que nunca la voy a poder escribir más pero busquemos una etapa previa intermedia a eso seguramente ustedes han visto la grandeza de Pavana por una infancia por una infanta difunta pero el bolero de Ravel se dieron cuenta que reiteración que perseveraciones musicales cuantas veces se repite la melodía en el bolero de Ravel yo creo que eso fue una de las manifestaciones prodrómicas de su enfermedad hasta que perdió completamente su su entonces llevó a lo que se llama amusia las alucinaciones son esas reiteraciones compulsivas de músicas que a veces nos persiguen por días o que persiguen a alguno paciente con lesiones si bien es la forma más frecuente de alucinaciones no psicóticas que tiene el ser humano tanto que le llaman airworms gusanos del oído se meten adentro oradan y se quedan ahí carcomiéndole a uno la próxima bueno parece que la música es pura tecnología del placer esto para crear un poco una discrepancia la acción de la droga el cóctel es un cóctel de droga de entretenimiento que incorporamos a través del oído para tener un más circuito de placer al mismo tiempo bien no 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 es algo que venga de afuera es algo que tenemos incorporado y ya al terminar ya lo vamos a ir viendo la próxima hay la vaca muja de estiempo menos mal que no están contados los parlantes si la música avanza la fiera que que acción tiene la música sobre los animales la cobra los encantadores de cobra un mito la cobra es sorda no oye nada son las oscilaciones sinuosas y rítmicas de la flauta del encantador quien hace que la que se quede quieta y no y no ataque la cobra digamos encantar una cobra es tan difícil como hacer hacer sonreír a un tigre no con la música no logramos nada de eso sin embargo sabemos que con música podemos hacerle producir una vaca más de 20 litros de leche por día bueno algo es algo la próxima bien esto simplemente es un es un detalle pero porque nosotros le pegamos un martillazo al hielo y le provocamos un montón de líneas de fractura en cambio la música voy a tratar de conseguir esto sobre el agua congelada formas cristales que dibujan unas formas unos dibujos bellísimos dentro del hielo es un detalle la próxima los niños con habilidades musicales también son buenos en matemáticas fíjense ustedes lo que logra vale es decir cuando la plasticidad cerebral la capacidad que tiene el cerebro para modificar su estructura en función de los estímulos externos y de sus experiencias y de sus emociones puede cambiar tanto su estructura aumentar la extensión de determinadas áreas dedicadas a esa función y mejorar al mismo tiempo aptitudes destrezas que no tienen al parecer nada que ver con la música los egresados de las escuelas de música tienen mejores aptitudes que los no egresados de esas escuelas y la enseñanza no es muy diferente simplemente está agregada a la música que tiene parámetros matemáticos bastante fijos mejor la memoria la atención la concentración resuelve mejor los problemas matemáticos aprende mejor desde que es una forma de expresión el lenguaje el significado de las palabras ahí tienen todo la próxima habrán oído hablar ustedes del efecto Mozart que la gente que se había sometido durante 10 minutos dentro de la población de los estudiantes de la Universidad de California en Irvine un tercio escuchó 10 minutos la sonata para dos pianos en dos mayores de Mozart un tercio escuchó 10 minutos un tape de relax y un tercio se mantuvo 10 minutos en silencio auditivo absoluto sometidos a un test de razonamiento espacial 10 minutos más tarde si bien esto fue un efecto efímero hubo una mejor performance en lo del grupo que escuchó Mozart y un empeoramiento de lo que se mantuvieron en silencio y lo que escucharon música relajante eso salió en la revista Nature es una revista del nivel del New England la próxima hubo detractores que dijeron que no 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 de comprobar eso pero sin embargo hay una pequeña evidencia que soporta las bases intelectuales de la intervención y la existencia del efecto Mozart eso salió en Science la próxima en una población preescolar se hizo una experiencia similar el grupo 1 se lo sometió a lecciones de piano durante 8 meses lecciones de canto lecciones de computadora y a otros no recibieron ninguna clase de elección la próxima a los 8 meses la resolución temporoespacial y la capacidad de resolución de puzles o de de acertijos fue mayor en la gente que había escuchado en los niños que habían escuchado a Mozart y eso sí fue un efecto que perduró más tiempo quiere decir que la acción continuada de la música especialmente por con cierta estructuración y reglas tónicas puede mejorar el funcionamiento el cognitivo cerebral la próxima este nene fue acompañado toda la vida por su violín no iba a ninguna parte desde los 6 años tocaba violín como Mozart tocaba el clave y el piano su predilecto era Mozart Bach Vivaldi Scarlatti Corelli bueno y hablarle de lo que fue desarrollando su mente sin embargo cuando se estudió en el año 1960 su cerebro resultó no ser más grande que lo demás era un poco más ancho nada más y le faltaba un surco parietal posterior que todavía no se estableció bien qué correlación tiene con la genialidad que lo caracterizó en la expresión de sus teorías la próxima a nivel de la musicoterapia y varias líneas de trabajo que sería largo y irme un poco del tema sirven para tratar la enfermedad de Alzheimer fíjense ustedes que Frank Sinatra cuando grabó su segundo tubet su segundo su segunda placa tubet estaba en un estado bastante avanzado de Alzheimer sin embargo ustedes se dan cuenta con qué perfección entonó con qué perfección cantó y con qué y con qué personajes nada menos digamos se acompañó en ese disco en la parálisis cerebral en el autismo en la enfermedad de los tics el síndrome de la Tourette en la enfermedad de Parkinson creando condicionamiento motores en las disquinesias paciente con parkinsonismo postencefalítico con coreas salvajes que venía con torsiones incoercibles hasta que llegaban al piano y en el piano se ponía a tocar un nocturno y su coordinación muscular era perfecta perfecta hasta el momento que terminaba la pieza musical trastorno del lenguaje trastorno del aprendizaje y trastornos emocionales todos sabemos la acción sedante o motivacional que tiene la música y la última díganme quién de ustedes nos sintió un frío por la espalda y un nudo en la garganta cuando estas bestias cantaban llorando nuestro himno gracias aprendimos muchas cosas y viva la dopamina ¿no? bueno continuando con el recorrido por aquellos años que ya iniciamos ahora le invitamos a compartir con nosotros estos recuerdos pero yo les pido a todos que traten de de tener a mano pañuelitos caramelos tosecitas y mucha alegría porque ahora vamos a ver un video les pido por favor probablemente no estén todos pero bueno es lo que conseguimos la verdad no es la primera fila con el chile está caldo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Fue comido pesado! ¡Gracias por ver el video! ¡Fue comido pesado! ¡Gracias por ver el video! 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 que decía Relaciones de la Trascavidad de los Epiplones. Que si ustedes se ponen a pensar que nosotros veníamos del humilde Dembo de quinto año, Trascavidad ya te suena como fuerte. Y después la maravilla del maestro Terraes, con una energía impresionante y el hueso en la mano diciendo porque nuestro es fenoides, y yo ni siquiera sabía si tenía uno, o sea, era una cosa que... Hoy, y esto va en serio, sé que el es fenoides es el hueso más lindo que tenemos, es hermoso. Y entonces, entre la sorpresa esta primera, la incertidumbre de no saber qué ibas a que, sacar cachito de la pileta, o qué agujero iba a elegir el doctor D'Angelo para preguntarnos qué pasa por acá, pasamos al centro, nos mudamos al centro. Y nos esperó el dorado de la fórmula de la vitamina B12, que aún recuerdo totalmente, totalmente, y todos ustedes, y es más, la utilizo en mi consulta diaria, permanentemente. Tipos sopapos, entre que yo quería ser como Norita Brandán, porque no podía ser más elegante, y a la vez el bolsillo de LEM me absorbía, íbamos en esta cuestión. Y el doctor Nigri, a quien recuerdo muy bien, porque él no se va a enojar si yo les cuento, que cuando entré a rendir neurología, él estaba de espaldas contra una pileta, con anteojos oscuros y me dijo, siéntese, y el único lugar donde yo me podía sentar era en un sillón de odontólogo. Entonces ahí fue que me puso un 2 en síndrome focales. Porque ya la posición no me dejaba pensar. Seguíamos nosotros en esta incertidumbre con respecto a la transcavidad de los epiplones, salvo algunos especialistas luminosos que generó esta promoción magnífica. Hay gente como yo que todavía sigue ignorando dónde queda. Pero bueno, entonces seguíamos y me hizo acordar el doctor Nigri, porque nosotros, y en estas fotos nos recuperamos, fuimos un grupo tan fantástico que salimos en una murga al carnaval correntino, con el gordo Martínez disfrazado de bebé y un cartel que decía lactancia materna. Y yo, totalmente desfigurada, lo hice pelear con su novia, cierto profesor que nos perseguía por los pasillos. Muy joven, ayudante de cátedra, no era titular. Y luego, creamos el primer grupo de teatro de la Facultad de Medicina. No sé si sigue, pero esta promoción dio un actor que estuvo con Madonna. Y cantamos, y Bonet y yo, salvo corriente soñadora, y dale corriente soñadora, y dale corriente soñadora, pero salía lindo. Así llegamos a ese día en el que luego de haber decidido estudiar medicina, ese día, no el día del título, nos cambió la vida. Nos cambió la vida para siempre, desde que elegimos vivir rodeados de la angustia, el dolor, la muerte, la alegría. El día que supimos que teníamos que reconfortar, que teníamos que acompañar. Entonces, señores, yo, aparte de cumplir con lo que siempre hago, que es reírme un poco, les voy a decir algo que yo sé que ustedes saben. Que estos 25 años sean nada más que un replanteo. Un sentarse un minuto, y antes de pedir el dosaje de la putín caraginasa, miremos el dolor y traspasemos la mirada del hombre que hay adelante. A la facultad, a la Argentina, a nuestros maestros. Gracias, la medicina está en los libros. Ustedes nos enseñaron a ser médicos, que es distinto que ser un académico. Ustedes, sin palabras. De verdad, gracias por estos minutos. Y nos vemos esta noche. Muchas gracias, Mariel. Ahora le pedimos a Hugo. Bueno, muchas gracias por haberme distinguido con esta posibilidad de hablar. Creo que soy el menos indicado para estar acá, porque casi todos saben que yo abandoné la medicina hace cuatro años. Y, como dijo Anton Chekhov, escritor y médico, mucho más famoso, por supuesto, y salvando las terribles distancias, una vez le preguntaron cómo se llamaba con la medicina y la literatura, y él dijo, la medicina mi esposa y la literatura mi amante. Y yo creo que llevé eso un poco más allá. Y ocurrió lo que ocurre en la vida real, donde abandoné definitivamente la esposa y me quedé con la amante. Porque esa cosa que empezó, creo que de muy chico, por la lectura, y que fue creciendo solapadamente, no estoy en absoluto, ni jamás me replanté un arrepentimiento por haber estudiado medicina. Fue una etapa maravillosa y cuando la ejercí, la ejercí con toda la responsabilidad y el placer y la pasión que puse en eso. Pero un día me di cuenta, estaba en mi consultorio y tenía, entre los libros de medicina, los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y me daba cuenta que leía dos renglones de un libro de cirugía y ya dejaba para agarrar el libro de Dostoyevsky. Y empecé a sentir que algo raro estaba pasando. Y se confirmó un día, hace cuatro años más o menos, cuando caminaba por el pasillo hacia el quirófano y a operar un apéndice, y tuve miedo. Miedo como no tuve ni siquiera cuando era estudiante y me daban para hacer algunas cosas. Después de veinte y pico de años de experiencia, por operar un apéndice, que resultó ser muy simple, tuve un pánico terrible, y me encerré un rato y me serené, pensé que me estaba pasando, y dije, no, estoy fuera de foco, ya este no es mi mundo. Operé el apéndice tranquilizado, por supuesto, y por suerte resultó bien, y desde ese día no he suturado ni una herida de piel, y no me duele, ni nada, sino que es como haber terminado una etapa para mí que fue maravillosa y que la llevo en la mejor de mis pensamientos y de mi corazón. Pero bueno, así son los caminos de la vida y creo que tenemos una sola y hay que en algún momento, si uno tiene alguna de esas cosas, soltarla. Como también soltar la esposa, si molesta mucho, por supuesto, que otra. Y sobre esto, sobre esto, toda la mayoría de las esposas, no es mi caso, porque no tengo, pero la mayoría de las esposas que no vinieron, yo he escuchado comentarios O.S. hacia sus esposos, amigos míos, excompañeros, como diciendo que estamos hechos unos estúpidos de excitados por este reencuentro y cosas de por el estilo. No quiero dar nombres para no venir susceptibilidades, pero muchas y realmente tienen razón, porque cuando veníamos, nosotros salimos ayer a la mañana de posada entre cinco, veníamos hablando de estupidez de los cinco en el auto, con Pichil y Mesina, con Sanguina y con Rodríguez, y dijimos, vamos a caerle a Rory Bogado, ni tu saingó, ya que está de paso, y a ver cómo nos recibe. Y golpeamos las manos y salió la señora que no nos reconoció en un principio y dijimos, venimos a comer. Y la tipa tuvo un momento de pánico y entró corriendo a buscar a su esposo, a ver quién era estos delincuentes que estaban con... Felizmente comimos milanesa y seguimos nuestro camino hasta Paso de la Patria, que es donde establecimos nuestro búnker. y anoche... Anoche tuvimos una especie de salón de meditación. Después del asado, en principio los temas giraban en torno a cómo hacer bien simétricamente un fuego, cómo cortar correctamente la lechuga, y conforme avanzaba el tinto, llegamos a debatir temas como matrimonio, sexualidad, y incluso se lanzó una teoría bastante revolucionaria, el tema de la mucama multipropósito, que fue bien recibido por todos los comensales, las increíbles ventajas que tiene, incluso en algunos casos superan la de la esposa, que con algunas pequeñas variantes todos coincidimos en que el uso de eso debiera legalizarse. Ahora, las conclusiones que arribamos al término de las 3 de la mañana y cuando se terminó el tinto es que nadie entiende a las mujeres. Freud mismo lo ha dicho que después de más de 30 años de investigar el cerebro femenino, él todavía no pudo responder una pregunta básica que es ¿qué quieren las mujeres? Bueno, eso es nuestro viaje hasta aquí y yo quiero recordar dos o tres cositas de la historia como estudiante y una muchas cosas comunes que sobre todo la tuvimos los que éramos estudiantes de afuera que estábamos como pensionistas acá y un denominador común el hambre el terrible hambre que siempre teníamos y yo quiero rendir un homenaje en este momento a tres heladeras a la heladera de Dandrea a la heladera de Sheikman y a la de Bucci Pirchi que creo que no está acá que fueron mis tres compañeros esas esas pobres de heladera nos veían a nosotros a sanguina a mecina y a mí temblaban se sellaban las puertas y no perdonábamos manteca salchicha o restos de comida que hubiera ahí adentro yo o sea deberíamos deberíamos incluso lo vinimos hablando traer en unas cajas de manteca o algo y devolverle todo lo que comimos porque sobre todo la de Sheikman pobre él no sabía cómo atajarnos cuando bajábamos cuando nosotros derrapábamos por esa escalera con mecina siempre teníamos la excusa vamos a tomar agua íbamos a tomar agua y manoteábamos siempre 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 el pobre los hermanitos estaban famélicos porque le morfábamos todas las mantecas automáticamente después también después también una una muestra de solidaridad y de un momento muy importante en mi vida estudiante que fue cuando estaba en segundo año y fue a fines de noviembre o sea se van a cumplir 30 años yo vivía muy cerca de acá una cuadra y en la pensión de un ex militar que como ya sabemos fuimos la generación la única generación o promoción que entró y salió con dictadura militar con todo lo que ellos representó a pesar de que muchos en ese momento no percibieron lo que pasaba nosotros vivíamos una pensión de un militar que nos cobró tres meses adelantado y después cuando le empezamos a reclamar que ponga el calefón que arregle el baño nos echó a todo y como no nos íbamos nos cortó la luz y amenazó que iba a venir al ejército y la pensión extrañamente se incendió por causas que aún se tratan de establecer no se sabe cómo todos los roperos camas y mesita luz fueron a parar la terraza y empezaron a arder empezaron a arder por un mecanismo de ignición espontánea al parecer que este llevó a que los ocho que habitamos huyamos despavoridamente y eso está en uno de mis en un cuento que se llama anochecer de un día agitado donde haciendo honor también a los Beatles donde hice la mudanza en el FIA 600 rojo de mi compañero Juan Carlos de Andrea y como no cabía yo adentro yo no cabía en el porque rellenamos las cosas con colchones y demás cosas yo iba corriendo al costado del auto trotando por la vereda por suerte me mudé a cuatro cuadras de acá donde me recibieron en la pensión donde tampoco había pies y dormí en la galería tres días pero feliz porque ya no estaba en esta otra nefasta pensión y este y feliz de tener nuevos compañeros así que con este o estos pequeños este recordatorio este es mi forma de rendir homenaje a este encuentro y estoy muy contento por estar acá gracias muchas gracias Hugo y ahora vamos a escuchar la teoría de Romero Omar Romero se hizo el que no escuchaba él sabe que tiene cinco minutos él sabe que tiene cinco minutos bueno la verdad que demasiado contento de estar con ustedes viví todo este proceso desde que se comenzó en marzo con el grupo de Yahoo que se llama promoción 1982 june hay muchos compañeros que no participaron en el grupo recién está hablando con Antonio Terraez y realmente de las fotos él se sorprendía de las fotos que aparecían en la casa de él que eran fotos que había sacado Guillermo Blucherman y que todos los chicos las publicaron hay fotos de Sanguina de Mituar fotos de la facultad yo las fotos cuando nos habíamos recibido no tenía ninguna y gracias a Guillermo ahora las tengo cuando sacamos la foto acá afuera con el profesor Tono González así que les quería decir a todos que se anoten en el grupo Yahoo hay muchos que somos burros para la informática pero bueno es fácil hay que entrar ahí y anotarse como miembro porque probablemente ese sea el mejor vínculo que nos quede para mantenernos en contacto acá al futuro yo creo que la experiencia esa de compartir estos meses fue hermosa bueno un día me llega un mail de Marita diciendo Omar Omar resulta que la computadora en mi casa mi hija de 15 años la usa todo el día a la que está conectada a internet y la tengo que echar para usar un ratito y me encuentro con la sorpresa de que me pide que me dice te pide una cosita dice tenés que hablar 5 minutos ya saben que es dificilísimo soy el re charlatán y que sea verdadero emocionante y divertido y para tratar de hacerlo lo escribí pero después lo que lo escribí me tomé el tiempo 5 minutos y después de escucharla a María Elvira y a Hugo que han contado tantas enero tan divertidas si me permiten voy a ser un poquito más serio porque quiero expresar en nombre de la promoción nuestro homenaje a los compañeros que han venido que han hecho el gran esfuerzo de venir de tan lejos a algunos que emociona el gesto a nuestros profesores y a la Facultad de Medicina y por eso lo voy a leer a las autoridades de la Facultad de Medicina a nuestros profesores compañeros y familiares y colegas me han encargado la difícil tarea de decir unas palabras alucidas al acto en 5 minutos y que sea divertido y emocionante para conseguirlo les recuerdo a mis compañeros que hablaré en plural o sea que hablamos todos nosotros y nos acordamos que en clases de bioquímica fisiología biofísica para acelerar las reacciones se necesitaba un catalizador que potenciaba los sistemas enzimáticos y químicos llevándolos cerca del 100% que es nuestro objetivo hoy esta noche y mañana recordamos que somos simple carne y hueso y nuestros catalizadores más potentes son el corazón y el cerebro por eso les pido que hoy nos ayudemos a cumplir la tarea activando el corazón y el cerebro para darnos un fuerte aplauso para todos nosotros que alegría estar aquí de nuevo son 25 años y estamos juntos igual que ayer aplaudan por favor fuerte a la promoción en 1980 luego les recordamos les recordamos que acudieron al llamado fraternal y están aquí y les pido por favor que se pare el doctor Mario Rubén Sanguina traumatólogo desde Clermont Loa Francia Oscar Torales profesor de radiología desde Málaga España Gustavo Grisevic cirujano plástico de Tegucigalpa Honduras no lo vi si ya llegó pero me dijeron que viene Nelson Bocha Luraguis radiólogo desde Estados Unidos María Pompeya Pompi Olmedo pediatra desde Macaé Brasil Estanislao Barreto Conteiro médico familiar desde Mallorquín Paraguay Luis Gilberto Romero Rojas toco ginecólogo de Concepción Paraguay vice decano de la facultad de medicina de Concepción y un matrimonio de queridos amigos Miriam E. Kermelo pediatra y Ramón Aníbal Mota cardiólogo de Ciudad del Este Paraguay entre otras cosas hermosas que nos dio la facultad a Mota le dio la hermosa esposa y compañera que tiene que merece un aplausia recordamos también la facultad le dio a Omar Ponce la hermosa esposa y compañera que tiene Marita Valle recordamos 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 que lamentablemente no están dos queridos compañeros el Pato Silva y Graciela Omeña que también se me pareja Pato Sánchez perdón y Graciela Omeña y en Brasil que nos acordamos Yadir de Espadillas Neto y Lucel Camaño que están en Goyaz y bueno no pudieron venir y el criador de gallo de Villa Lente por hoy así que bueno vieron que algunos les dio la pareja también la carrera bueno hemos querido homenajear a los que vinieron de lejos y también a otros compañeros que han venido desde Buenos Aires 13 compañeros si es que no se agregó alguno más a último momento y otros compañeros que han venido de lugares alejados del país y queremos simbolizar el agradecimiento a todos los que vinieron desde lejos en los dos más alejados una está aquí que es Adela Beatriz Arley que llega desde Neuquén y no sé si ya llegó Juan Carlos González que viene de Río Gallegos o no está todavía Juan Carlos González está viniendo de Río Gallegos está viniendo Río Gallegos Santa Cruz y de Reconquista la doctora Norma Villa y de Paraná Cristela Rodrigo y bueno para no ser menos nosotros no venimos de tan lejos pero los gladiadores del nordeste argentino Chaco, Corrientes Misiones y Formosa también merecemos un aplauso Marita me pidió que cuente algo divertido entonces voy a contar una anécdota divertida que el autor de ella está presente y dice que en clase de radiología plena ciesta correntina aula del hospital escuela con un calor soporífero muchos compañeros durmiendo nos muestran la radiografía contrastada de un paciente con hernia gigante cuyo estómago empalangana con pérdida de domicilio llegaba hasta el escroto y una compañera pregunta profesor como sabemos que le duele y un inefable dormilón le dice fácil vos apretale un huevo y si te dice ay me duele el estómago ya tenés hecho el diagnóstico José Luis Martínez anestesiólogo de Buenos Aires gracias